Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal Sijín adelantaron en las últimas horas la captura de dos personas con estupefacientes. Este caso se presentó en el barrio Villacorelca mediante diligencia, allanamiento y registro del inmueble antes escrito, lograron la captura de Rodolfo Rafael Díaz Fontalbo, de 49 años, quien tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes, porto ilegal de armas de fuego, un registro como indiciado por amenazas, un registro como indiciado por cohecho, sentencias condenatorias por narcotráfico del año 2010, sentencias condenatorias por porto ilegal de armas de fuego y narcotráfico del año 2004. Y de Marcos Daniel Bravo Mejía, de 21 años, a quien se les halló 56 mil en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones y 500 gramos de marihuana listas para su distribución, avaluada en la suma de 300 mil pesos. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y portes de estupefacientes. Dos capturas en las últimas horas, unas capturas en flagrancia por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes en el barrio Corela de Valle de Upar, donde se capturan dos ciudadanos, uno de 21 y otro de 49 años de edad. Y en dicha diligencia, allanamiento, en coordinación con nuestra fiscalía, se les encuentra en su poder una libra de estupefacientes, la cual, obviamente, afecta de manera significativa a nuestros adolescentes y jóvenes. ¡Gracias! Los caciques